... Cristina, en la ONU la Presidenta se reunió en la sede de Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Allí hablaron, entre otros temas, sobre la deuda argentina y las implicaciones del caso argentino en los esfuerzos de reestructuración de deuda, señaló así un comunicado de la Secretaría del Organismo. Recordemos que este miércoles la Presidenta de la Nación dará su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y participará del Consejo de Seguridad. El pasado 9 de septiembre la ONU aprobó la resolución que habilita el debate sobre la creación de un marco regulatorio para la reestructuración de deuda. Buenas tardes, saludamos a todo el país. Un placer como siempre. Noticias a través de Visión 7. Este es el resumen con toda la información. Prisión preventiva para uno de los detenidos. Se trata del adolescente de 16 años que está preso en la causa por la desaparición de Melina Romero. La joven fue vista por última vez el 24 de agosto. Tenemos semiplena prueba de indicios de que esta persona es uno de los autores de este hecho tan grave y en base a peligros procesales, sobre todo de obstrucción, de entorpecimiento en la investigación, le dicta la prisión preventiva también que fue solicitada. Mensaje del Papa contra el terrorismo. Nadie puede escudarse en Dios. Cuando realiza actos terroristas, afirmó el Papa Francisco, de visita en Albania y elogió la convivencia pacífica entre las religiones en ese país. Los nombres de Martino. Buenos días. El director técnico de la selección argentina dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Brasil y al combinado de Hong Kong en suelo asiático. La sorpresa es que no estará Carlos Tevez, pero sí Lionel Messi. Esta noche a las 23.30, después de Visión 7 Resumen, Deuda, Historia de una Extorsión, nuevamente por la TV Pública, programa especial para entender el conflicto con los fondos buitre. Luego del pedido realizado por el Citigroup al juez Tomás Griesa para que levante el bloqueo y de esta manera poder concretar el pago de los bonos argentinos, hace instantes el juez Tomás Griesa convocó para este viernes a las 15 a una audiencia entre las partes para tratar justamente el pedido formulado en las últimas horas por el Citigroup. Más sobre la actividad de la Presidenta Cristina Fernández en Nueva York, hace instantes culminó una reunión que encabezó la primera mandataria con referentes sindicales internacionales. Esto decía la Presidenta Argentina. Y yo quiero agradecer la solidaridad a los trabajadores, que además creo sinceramente que es en defensa propia, porque yo agradezco profundamente este apoyo, lo que planteaba Cati, pero creo que de seguir produciéndose hechos, fenómenos, como ustedes quieran llamarlo, de esta naturaleza, los que van a terminar pagando, como de hecho están pagando hoy la crisis del 2008 todavía y resuelta, son los trabajadores. Uno lo puede ver aquí en Estados Unidos, lo puede ver en todas partes como ha aumentado la pobreza, el desempleo, la precarización laboral, cómo comienzan a surgir también en cada país los intentos de autonomización de regiones, porque creen que una región vive a costa de la otra. O sea, esto atenta también contra la unidad y la integridad territorial de las naciones. El otro día vimos en Inglaterra una consulta popular para dividirse, escindirse. Yo no sé qué festejaban los que sacaron el 55%, porque si yo viviera en la República Argentina y una provincia o una parte de mi país, el 45% se quiere ir de la República Argentina, estaría muy preocupada, muy preocupada. Y estas cosas, como para la que está pasando en España... En cualquier momento nos reencontramos con más información a través de Visión 7. Hasta luego.